A pesar de largo movimiento lateral de los últimos seis meses, parece que las zonas de control a vigilar son bastante claras al tiempo que el rango de fluctuación empieza a estrecharse. Así por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 5,90 euros donde el precio se ha frenado con máxima precisión en los últimos dos meses. Y por abajo, por el lado de los soportes, tenemos la zona de los 5,54 euros, los mínimos de octubre, y los 5,50 por donde pasa la media móvil de 200 sesiones. La perforación del soporte que presenta los mínimos de octubre sería una clara señal de debilidad por cuanto desde ese momento el precio estaría dando forma a una pequeña figura de implicaciones bajistas en doble techo. Solo por encima de la resistencia de los 5,90 euros dejaremos la puerta abierta a que la fase correctiva de los últimos seis meses haya tocado su fin y que puede iniciarse un nuevo tramo alcista que le acerque la zona de resistencia de los 6,50 euros, los máximos de 2014. Gracias. 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 Gracias.